El tiempo de cuaresma El tiempo de cuaresma El tiempo de cuaresma La ceniza Miércoles de ceniza La ceniza es el símbolo importante Como hay otros símbolos en la liturgia cristiana, católica El agua y la luz no pueden faltar Bueno, pues tenemos la ceniza Se nos mancha un poco la frente Pero no de cualquier manera Sino con lo que es hacer la señal de la cruz Como cuando se bautiza una criatura Se intenta al derramar el agua Hacer la señal de la cruz ¿Y esta ceniza de dónde se saca? ¿Dónde se compra? ¿Cómo se obtiene? Bueno, hay muchas maneras Lógicamente, ya hasta se vende Hoy se vende y se compra todo Pero la ceniza, el sentido auténtico de la ceniza Que se debe utilizar O se debe usar En las celebraciones litúrgicas De los miércoles de ceniza Debe ser obtenida De la quema de los ramos Que hayan sobrado En el domingo de ramos Del año litúrgico anterior Hay ciertos elementos Como son los adornos Las flores Los detalles decorativos Que en cuaresma especialmente Deben estar un poco restringidos Como muestra de austeridad Tenemos para este tiempo de cuaresma Algunos otros elementos Que nuestra madre iglesia Nos proporciona Si cabe para ayudarnos Por si necesitamos de ayuda Del exterior De las personas Y sobre todo de Dios Y esos elementos imprescindibles De siempre Estos no pasan Antes, ahora y después Son especialmente tres Siempre Es la oración Es el ayuno Y es la limosna Esos tres elementos No pueden estar ausentes En la vida Y en la práctica Cristiana Desde la fe Tenemos en primer lugar El orden de los factores No altera el producto En este caso Tenemos el ayuno Ayunar Para los más tradicionales Para los de más edad Para los más conservadores A lo mejor Como creyentes Como seres relacionados Con Dios Necesitamos hacer ayuno De otros comportamientos De otras actitudes De otras formas de ser De hablar De relacionarnos Ese es el ayuno importante El otro Desde mi punto de vista Es muy importante Pero más secundario El de ayunar De aquello Que realmente No nos deja ser Personas auténticas Y personas de fe Tenemos La oración Hombre Estamos hablando Para seres creyentes Rezar Se da por hecho Que es algo Normal en la vida De cualquier persona creyente Yo suelo decir Rezamos Bien Rezamos siempre Pues ahora Rezamos un poco más Ayunamos Un poco más Hacemos limosna Un poco más Bueno pues Rezamos un poco más Y como rezamos Un poco más Pues también Con algunas oraciones Especiales Y específicas En días determinados También en el tiempo De cuaresma Por ejemplo Si me ocurre Que hay un tipo De oración Una oración Que es El viacrucis Bueno pues Especialmente Los viernes Más especialmente Los viernes De cuaresma Ese es un ejercicio Propio Muy propio Porque ahí está El desarrollo De todo lo que fue La pasión De Jesús La oración Que no falte Que no falte Especialmente En este tiempo De cuaresma Oración solidaria Y generosa Oración por nosotros mismos Por supuesto Oración por los nuestros Pero oración también Especialmente Por los demás Por todos Seamos generosos En el dar Pero también En el rezar Por supuesto No debe No debería faltar La penitencia La confesión La reconciliación Reconciliarnos Siempre es bueno Reconciliarnos Perdonar Perdonar A los demás Como queremos Que nos perdonen A nosotros La reconciliación Siempre Con nosotros mismos Con los demás Nuestros hermanos Y con Dios Y eso traducido En la práctica En la posibilidad De acercarnos Al sacramento De la reconciliación De la confesión De la penitencia En particular O en las distintas Celebraciones Comunitarias De la penitencia Que podamos tener A nuestra disposición Y tenemos también La caridad La limosna Eso se nos da Normalmente No sé si bien Mal o regular Pero normalmente Estamos acostumbrados Y echamos normalmente De aquello Que normalmente Nos sobra A lo mejor En este tiempo De cuaresma Debiéramos hacer Un ejercicio De más caridad De dar De ser generosos Y solidarios De algo De lo que necesitamos Y los demás No tienen Carecen de ello Tengamos esto en cuenta Y que pueda ser De ayuda Para esta cuaresma Del 2023 De la piscese Un ejercicio De lo que necesitamos De la piscese No hay Gracias.